Atala Sarmiento es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Pues inició su carrera hace 23 años en Ventaneando, junto con Pati Chapoy. Desde ese entonces, ha participado en varias producciones, por lo que se cree que Televisión Azteca podría estar buscando que regrese a la empresa, para conducir la voz. Hace dos años, bajo extra circunstancias, la rubia decidió abandonar el programa que conducía, con figuras como Daniel Bisogno y Pedro Sola. A pesar de que no se supo mucho, distintos medios de noticias aseguraron que se había ido, porque no soportaba los rumores que la rodeaban. Durante una entrevista, Pati Chapoy confesó que jamás entendió el comportamiento de Atala, asegurando que durante la última transmisión en la que estuvo presente, se mostró muy molesta, e incluso incomodó al resto del elenco. En esa misma ocasión, la conductora explicó que Sarmiento y ella habían quedado en buenos términos, pero poco se supo de la rubia, pues ella decidió mudarse a España con su esposo e hijos. Posteriormente, la periodista de espectáculos, confesó que Atala era una mujer muy complicada, ya que se le dificultaba tener buenas relaciones en el ambiente laboral. Por otro lado, Pedro Sola comentó que Televisa estaba buscando que su excompañera se uniera a sus filas, pero ella se negó a firmar un contrato. No obstante, todo indica que la polémica no le importa al director de contenido de televisión azteca, Alberto Ciurana, pues él desea que la mujer se integre al reality en aras de aumentar el rating. Recordemos que el pasado 26 de enero, el mundo del deporte se vistió de luto ante la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, sin embargo, algo que sorprendió en nuestro país fue la noticia de que Atala Sarmiento recordó que estuvo a punto de sufrir un accidente similar en una ocasión. La rubia explicó que trasladarse en helicóptero tiene sus ventajas, porque se aprovecha más el tiempo, sin embargo, una falla en una aeronave puede ser fatal. Atala recordó que cuando trabajaba en ventaneando tuvieron que moverse en helicóptero, mismo que presentó problemas con las hélices durante el vuelo.